Ok, entonces vamos a dar inicio a esta presentación. ¿Me pueden poner la opción de compartir pantalla, por favor? Ya, puede comprobar si puede compartir ahora. Sí, ahora sí. Ok. Bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la búsqueda bibliográfica en PadMed. Hablar de PadMed es una base de datos que involucra mucho lo que son ciencias biomédicas, ¿no? Es una base de datos donde vamos a encontrar diversidad de literatura, ¿no? Utilizando los diferentes filtros, ¿no? Utilizando también las estrategias de búsqueda que se van a poder encontrar. Pero para ello tenemos que identificar cuáles son las palabras clave. Identificar también en qué tesoro vamos a buscar y saber cómo buscar. Ya sea en inglés, no PadMed, trabaja en el idioma inglés. LILAX, que es otro tipo de base de datos, eso trabaja mayormente en portugués. También puede tener filtros en español. Pero va a depender también de que utilicemos las palabras claves correctas. Y para que se pueda poder trabajar. Entonces, el día de hoy vamos a ver la búsqueda bibliográfica en PadMed. En primer lugar, antes de comenzar netamente, en la base de datos vamos a ver un poco sobre la ley de Murphy. La información que uno tiene no es la que uno quiere. La información que uno necesita no es la que puede obtener. Y la información que puede obtener es más cara de lo que uno quiere pagar. ¿Qué quiere decir ello? Que muchas veces la información que nosotros queremos buscar o queremos encontrar no está. Por varios aspectos. Uno, que le hemos hecho la búsqueda adecuada. Dos, que no hemos utilizado los términos correctos. No es la estrategia de búsqueda. Otro, que muchas veces algunas bases de datos están encriptadas. Y generalmente uno no lo puede sacar, ¿no? Pero para ello tenemos que buscar, utilizar lo que son los filtros. Y sobre todo, poder identificar qué artículos me van a servir. ¿No? En esos aspectos hay que leer. Por ejemplo, nos puede salir utilizando sin filtros una búsqueda normal. En un total de, de repente, 5.000 investigaciones. Utilizando los filtros, fechas, seleccionando por revisiones sistemáticas. Trabajando también lo que son artículos de revisión, entre otros. Nos salen promedio de 1.000 a 900, por así decirlo. Y en esos aspectos se vamos a poder encontrar. Y tenemos que identificar y seleccionar. Diversidad de información. Para saber si eso cumple con todos los requerimientos que estamos solicitando. ¿Me ayudan con el audio, por favor? Y sobre todo, poderes de diversificar. Fuentes de información. Son las bases de datos electrónicas. Una de ellas tenemos en la biblioteca Cochrane, Medline y Leibniz. ¿Qué quiere decir con ello? No, que diversidad de información enfocados a ciencias de la salud. Y también lo que es internet. Para ampliar la información, lo que es. Comunicaciones personales, presentaciones de congresos, literaturales. No, generalmente son informaciones que no vamos a encontrar. Para eso hay que creernos en otras bases de datos una cuenta. Como Web of Science, Science Direct, entre otros. Y así poder identificar. Ahora sí. ¿Qué porcentaje de la investigación en salud se encuentra en la web? Tenemos diversidad de información. ¿No? Todo lo que ustedes pueden observar es el internet. Como tal. Un gran porcentaje tenemos en la base de datos. En Medline. Luego continuando con Envase. Luego siguiendo Cocina Hall. Luego tenemos lo que es Cochrane. Es Cochrane. Es Cochrane. La web of science. ¿No? Cada base de datos se va a direccionar a cierta diversidad de literatura. Que se va a seleccionar. Y la menor podemos encontrar en EBSCO y Springer. Va a depender del área, de la temática que ustedes van a considerar. Y poder tomar en consideración. El proceso de investigación es cómo se define el problema como tal. Consultar la literatura. Borrador. Realizar lo que es un borrador de una estrategia de búsqueda. Base de datos electrónicas. Herramientas de búsqueda. Evaluar la estrategia y la información obtenida. Y la creación de bibliografía. Para poder buscar una información. Necesitamos identificar un problema. Pero ¿cómo hacemos eso? Mediante la observación. Realizamos lo que es una observación. Ya sea directa o indirecta. Y una vez que logramos identificar ese problema. Tenemos que ver cuáles son las causas del problema. ¿No? Identificando siempre lo principal. Una vez que logramos identificar sus causas de ese problema. Tenemos que hacer. Realizar una estrategia de búsqueda. Esa estrategia de búsqueda podemos utilizar. ¿No? Por ejemplo, el formato pico. Formato peco. La técnica del embudo. Espina de Ishikawa. Entre otras técnicas. Que nos van a permitir. A realizar nuestro planteamiento del problema. ¿No? Una vez. Teniendo eso identificar. Tenemos que también utilizar. Saber utilizar. Los operadores booleanos. Los operadores booleanos no son más que tres. Que es la teoría de conjuntos. Tenemos el AND. OR y NOT. NOT. AND lo utilizamos cuando vamos a buscar información. De dos, de repente, dos variables. OR. Una o la otra. Y NOT. Solo una, pero no la otra. ¿No? Por ejemplo, depresión y ansiedad, busco depresión y ansiedad con el operador AND. Con OR busco depresión o ansiedad. Y el operador NOT, busco solo depresión, pero no ansiedad o viceversa. Luego seleccionar. Luego seleccionar qué tipo de base voy a utilizar. Voy a utilizar una base que contenga filtros en inglés, filtros en portugués. Entonces, tenemos que poder identificar cuáles son las bases de datos actualizadas en ese momento. Luego comenzar a utilizar. evaluar la estrategia, si funciona el uso de comillas, ¿no? El uso de paréntesis, signos de truncación, entre otras. Y comenzar a crear nuestra bibliografía. Para eso, y no más relevante, vamos a tener en consideración nuestros gestores bibliográficos. Que es como nuestro almacenamiento en nuestra biblioteca. Donde vamos a almacenar toda nuestra información. Y ahí encontraremos toda la literatura correspondiente. Elegir la mejor fuente o las mejores fuentes. Tipo de información requerida. Facilidad en el acceso, calidad y validez. Y que tenga que ser actualizada. Con esto, ¿qué quiero decir? El tipo de información solamente voy a buscar resúmenes. Voy a utilizar metaanálisis, revisiones sistemáticas. ¿Para qué? Para mis antecedentes, para mi marco teórico. Facilidad en el acceso. Que sea de un open access. Que sea abierto, disponible. Calidad y validez tiene que ser de calidad. Tiene que cumplir con todos los parámetros de la investigación. Por otro lado, tiene que ser actualizada. Generalmente se utiliza de 3 a 4 años de antigüedad, respectivamente. En algunas instituciones pueden solicitar más de 4. Eso ya va a depender de cada institución. Lo ideal y para que la investigación sea rica en información y sobre todo que cumpla con la estrategia FINDER, tiene que ser mayormente de 3 a 4 años. Pasos para planear, para la búsqueda de la literatura. Planear la estrategia. Identificar nuestras variables. Identificar nuestros operadores booleanos. Saber si voy a buscar de comillas entre paréntesis. Sobre todo saber si mis palabras claves existen. Porque si no existen, voy a tener bastante dificultad en ello. Comenzar a realizar la búsqueda. Y evaluar los resultados. No nos va a salir de repente infinidad de resultados si yo voy a tener que seleccionar. Y delimitar qué es lo que quiero, en qué lo voy a utilizar y respecte a mí. Planear la estrategia. Identificar los componentes temáticos. ¿A qué área voy a seleccionar? ¿Qué área voy a buscar? Buscar las palabras claves y sus sinónimos. Las palabras claves son nuestras variables. Pero muchas veces cuando vamos a buscar en el tesauro, que son los diccionarios, por ejemplo, en ciencias de la salud, con el base de datos LILAC, tenemos al DEX, descriptor de ciencias de la salud, y para PADMED, es el MECH. Ahí vamos a colocar nuestra palabra clave. Si sale información, quiere decir que sí existe esa información correspondiente a ello. Si no existe, puede que de repente no haya sido actualizado, o probablemente se tenga que buscar por sus sinónimos. ¿Pero para qué es eso? Para poder buscar. ¿No? ¿Cómo se escribe, por ejemplo, ANSIETI en inglés? ANSIETI, ¿no? ANSIETI voy a buscar en la base de datos LATMED, Science Direct, la Web of Science, respectivamente. Y decidir el espectro de la búsqueda. Como el tiempo, tipo de publicación, o la duración, respectivamente. Un momento, por favor. Gracias. Y así, poder saber el tiempo límite de lo que es la planeación. Con respecto a la realización de la búsqueda. Seleccionar la base de datos apropiada que quiero, que es lo que necesito. Me enfocaré netamente en una base que tenga ciencias de la salud, ciencias biomédicas. Utilizar la estrategia PICO cuando sea apropiada. La estrategia PICO, la estrategia PECO, otra estrategia de búsqueda, no la vamos a utilizar si es que no lo es y es que no lo requiere necesario. Hay que identificarlo. Conocer a los descriptores, o también llamados los tesauros, DEX, MECH. Hay que aplicar los límites, fecha, tipo de publicación, años, autores, por idioma, por temática. ¿Qué van a ser necesarios para poder focalizar la búsqueda? Guarda los resultados. No solamente es descargar nuestra información a nuestra computadora o subir a la nube, como generalmente se hace. No. Sino también bajar la bibliografía. ¿Qué tan importante es tener la bibliografía? Utilizar lo que es el código DOI para encontrar nuestro artículo, nuestra investigación. En esos aspectos, pues, podemos utilizar los gestores geográficos como Mendeley, Sotero, Ennot, ¿no? Y utilizar, guardar, subir la información, utilizar lo que son el formato RIS, que es el formato general para todo y poder subir la información. Estos gestores geográficos también nos van a permitir descargar la bibliografía en el formato adecuado. Ya sea APA, Vancouver, Chicago, no, Harvard, entre otras. Motores de búsqueda general para usos académicos. ¿Es fiable la información que existe en la web? ¿Quién controla la calidad de información? ¿Es fiable? No toda la información que va a estar en internet va a ser, pues, 100% fiable. Hay que saber identificar. No vamos a buscar información en Wikipedia.com, monografía, el rincón del vago. Esa información generalmente está desactualizada y de repente es muy pobre. Tenemos que buscar en bases de datos, en motores de búsqueda que estén de acuerdo al día a día. Tres reglas para buscar literatura científica. Cómo buscar, qué buscar y dónde buscar. Eso se basa a saber lo que es la estrategia de búsqueda. Identificar, cómo buscar. Voy a buscar por búsqueda básica, por búsqueda avanzada. Utilizaré, estoy utilizando correctamente mi estrategia de búsqueda, los términos y dónde. ¿Qué buscar? Palabras clave. Por ejemplo, acá tenemos el DEX, que es la terminología en salud. Y pasando por los descriptores de las de ciencias de la salud. No es un vocabulario estructurado. Tiene un término genérico. También tiene un término relacionado. Nos arroja tres idiomas, tres línguas, un web, inglés, el español y el portugués. Y está creado por virem, basado en match de nlm. ¿No? Lo primero que vamos a buscar es escribir DEX, ir a consulta. Consulta el DEX. Por ejemplo, aquí. Luego que explique un poco, vamos a hacerlo en una práctica directa. Palabro término, bocio, por ejemplo. Y vamos a consulta. Y nos va a salir toda la información correspondiente a bocio. Tenemos seis resultados, cinco páginas. Y tenemos, por ejemplo, toxoplasmosis de la misma manera. Lo vamos a encontrar. Esa misma información que hemos podido encontrar. Colocamos DEX como tal. Nos va a salir, primero en portugués, seleccionamos lo que dice Descriptores en Ciencias de la Salud, en español. Y nos vamos, nos va a salir esta pantalla, que es de color verde. Y lo ponemos a consulta, el DEX. Acá, por ejemplo, ponemos bocio, como hemos visto ahí. Y colocamos lo que es el consulta. Y acá tenemos, ¿no? El descriptor en inglés, descriptor en español, descriptor en portugués. Si vamos a buscar de repente la base de datos, patmed, procues, entre otras, tenemos que utilizar el descriptor goiter, porque esta es la palabra clave en inglés. Ahora, no solamente es buscar referente al descriptor, sino también podemos buscar con descriptor exacto. Me va a salir la misma información. Ahora, hay otra estrategia donde se va a buscar en permutado. Vamos a ir a índice. Y acá, por ejemplo, quiero colocar la palabra ansiedad. O depresión. Y pongo índice. Y acá me va a salir toda la información correspondiente. De cuestionario de salud en pacientes, depresión bipolar, depresión cortical expansiva, depresión del suelo, depresión dentaria, neurótica, postparto, postnatal. Ahora, imaginemos que quiero, pues, ver la distima y la depresión crónica. Voy a mostrar. Y me va a salir como colocar distimic disorder. En una base de datos en español sería trastorno de... Y en portugués de la misma manera. ¿No? Yo ahora sé que mi palabra clave existe. Y continuamente seguiré reales. Entonces, hay varias formas de poder buscar en nuestro descriptor. Pasamos al MECH, que es un acrónico Medical Saviour Healings. Es un vocabulario médico y científico de terminología controlada de la NLM para sus diferentes bases. Es una lista autorizada tanto para la indización como para la recuperación de las citas en las bases de la NLM. Los descriptores, en general 22.000 términos, tratan de representar los conceptos principales tratados en las citas. Se trata de que cada concepto esté representado por un solo descriptor. Actualice y revisa anualmente. No en estos casos. Entonces, este es otro descriptor que trabaja directamente por PadMed. De la misma manera, vamos a ir a PadMed, Mesh Data Base, que es lo que tiene. Por ejemplo, acá vamos a encontrar la búsqueda básica normal, la avanzada. Y en la parte de abajo, no vamos a encontrar el Mesh. NLM es National Library of Medicine de USA. Entonces, vamos a buscar, ¿no? Por ejemplo, la palabra estrés. Y vamos a encontrar sus resultados y los principales ejes temáticos. Y podemos elegir un área para poder encontrar. Entonces, de la misma manera, vamos a ir a PadMed, ¿no? Seleccionamos. Nos va a salir esta página en azul, descolorido. Acá podemos buscar, cuando ya tenemos una estrategia de búsqueda. Y vamos a ir hacia la parte de abajo. Y encontramos donde dice Mesh. Y acá, por ejemplo, estrés. Y ponemos search. Y acá, encontramos una serie de definiciones. Tenemos 20 resultados. 20 hojas de 613 resultados. Entonces, por ejemplo, doy clic en el primero. Me va a salir la información. Y puedo, pues, encontrar, ¿no? Todo lo que yo puedo seleccionar. Y así, la infinidad, ¿no? Es un poco la búsqueda. Entonces, continuamos. Eso es para identificar nuestras palabras claves. Si estamos buscando bien, porque podemos estar buscando. Pero, una, podemos decir, pero no hemos encontrado nada de información. Pero eso nada de información puede ser de que la hemos utilizado bien. La palabra clave. La palabra clave. Por otro lado. Realizar la búsqueda. El vocabulario controlado versus el texto. Tenemos a ver. El vocabulario controlado. Conceptos correctamente representados. Son conceptos que se relacionan entre sí con el área temática. Deseo resultados precisos más que amplios. La definición exacta, no redundo. Base de datos en importante tamaño. Que es actualizada, que cumple con todos los filtros necesarios. Vocabulario controlado es accesible y correctamente aplicado. No conozco el rango de tecnología, terminología del tema que busco. Y el texto libre, que son conceptos con sutilidad, que cambian el sentido de la relevancia, cambian mi significado y le da otro contexto. Los conceptos van a ser muy específicos. Los conceptos muy nuevos que no se encuentran representados en el pesado. Deseo resultados amplios más que precisos. Y no dispone de un vocabulario controlado. Dicho eso, el que más se utiliza y tenemos que utilizar siempre es el vocabulario controlado, porque son las palabras más exactas, terminología, con importancia, con relevancia, que se va a aplicar correctamente. Mientras que el texto libre, generalmente vamos a buscar, pues, palabras que están fuera de foco y que van a desviar nuestra atención. Y que podemos encontrar cualquier definición. ¿Cómo buscar? Pregunta pico y operadores vulnerables. Liza, ¿no? La pregunta clínica. Nunca saltear este paso. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a utilizarlo bien y identificar nuestro planteamiento del problema. La pregunta debe tener relevancia directa con el problema clínico. ¿No? Trate de frasear la pregunta para que facilite encontrar una respuesta precisa. Permite la abstracción de conceptos para transformarlos en palabras clave, ¿no? Pero para eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Identificar bien la palabra clave. Hay que hacer una especie de caso. No es poder identificar. Y frasear, como bien se lo dice, pues, identificar qué variables vamos a utilizar. Si no logramos identificar nuestra variable, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a hacer, pues, algo correlacional. No vamos a tener. Por ejemplo, acá tenemos la estructura pico. Donde P va a ser paciente. ¿Qué va a significar, pues, enfermedad y o característica? La I es la intervención, el tratamiento, el examen nuevo, factor de riesgo. ¿Qué viene a ser el comparador o el control sin tratamiento, examen tradicional, sin factor de riesgo y tiempo B? Y el resultado, el outcome, es la mortalidad, enfermedad diagnóstico y calidad de vida. A este caso clínico, por ejemplo, ejemplo de pregunta clínica. Consulta de una madre preocupada porque su bebé de 8 meses tuvo una convulsión febril y quiere saber si tendrá algún tipo de problema neuronal. Acá, por ejemplo, el paciente serían los niños menores de 3 años, lactantes que tuvieron. La exposición, su primera convulsión febril, cuáles y el resultado, la probabilidad de convulsiones febriles recurrentes, ¿no? En este caso, pues, vamos a encontrar la pregunta PECO, la intervención, el comparador y todo eso. Por ejemplo, si queremos medir lo que es, qué terapia es más eficaz, ¿no? La cognitiva conductual o la terapia sistémica en la depresión, ¿no? Entonces, la intervención sería lo que es la TCC, el C, que es el controlador, la terapia sistémica y el resultado, disminuir los niveles de depresión, por así decir. Tenemos los conceptos generales de búsqueda. Esto es nada más y nada menos que la teoría de convulsiones. Entonces, utilizamos los operadores lógicos con los operadores booleanos. And, or y not. Siempre que utilicemos nuestros operadores booleanos, tiene que ser en mayúscula. Si no, nos van a limitar o no nos vamos, no van a encontrar la filtración correcta. No, el uso de comillas también va a ser muy importante. Por ejemplo, caeces laboral, distimia, violencia familiar, ocio, entre otros. La truncación, el uso de acerisco, que vendría a ser utilizar la raíz. Como ustedes saben de la raíz, parte todo, ¿no? Nos va a arrojar psicología, psicometría, psicoterapia. Y estos words, también llamados preposiciones, conectores. Y la anidación, que va a ser paréntesis. En este caso, mire, afrontamiento y, abres paréntesis, estrés o ansiedad. Va a depender también de la utilización. Si ponemos afrontamiento a ANT, estrés, no tan ansiedad, buscará no solo estrés, pero no ansiedad. El operador ANT combina dos conceptos. El área asombrada recupera registros que contengan ambos términos. Por ejemplo, acá, tenemos cadera y fractura. Va a buscar toda información acerca de la cadera y acerca de la fractura. Tenemos ansiedad, depresión. Todo sobre ansiedad. Todo sobre la depresión. Igual, estrés laboral, rendimiento. Todo red de rendimiento y todo de estrés laboral. Por ejemplo, acá, combinar tres conceptos. Cadera, fractura y anciano. Que quieren buscar información sobre la fractura de cadera en los ancianos. Pero lo vamos a separar y así vamos a buscar la combinación de los tres. El operador OR recupera registros que contengan cualquiera de los términos de búsqueda. Es decir, busca información sobre la parte renal o también la parte de riñón. Cualquiera de los dos. En algunos resultados nos va a salir, pues, información de ambas variables. Solo de una, pero no la otra. O de repente más de riñón o renal. Y muchas veces sucede que lo hemos buscado correctamente. O tenemos que utilizar lo que son sinónimos. Y, por ejemplo, el operador NOT elimina registros con el segundo término. Solamente va a buscar todo lo relacionado a conejillo, pero no va a identificar que es indias. ¿No? Porque le estoy haciendo, utilizando mi operador. El truncamiento o comodín en la búsqueda de raíces. ¿No? Si utilizamos lo que es el uso del dólar también. Enfermes. Enferme y le colocamos el término dólar. Va a recuperar enfermedad. Enfermedades. Enfermería. Enfermero. Etcétera. Otras definiciones. Tenemos también los deletreos alternativos. Este es cuando vamos a sustituir caracteres en cualquier lugar. En cualquier lugar de una palabra, por ejemplo, rubiola. RUB, el signo de interrogación. Ola, recuperar es rubiola o rubina. Acá, por ejemplo, vamos a ver la terminología. Otra estrategia de búsqueda. Perú y malaria o tuberculosis. Pero acá sería perú and, entre paréntesis, malaria, no, or, tuberculosis. Entonces, va a buscar la combinación, por ejemplo, de malaria con tuberculosis. No, todo lo de Perú, Perú con malaria o tuberculosis. Y acá tenemos las construcciones de búsqueda. Construir una búsqueda utilizando comandos apropiados y las mejores prácticas. No, por ejemplo, ¿es una aspirina efectiva para prevenir un futuro paro cardíaco en la ancianidad? Entonces, tenemos tres conceptos. Identificamos aspirina, prevención, paro cardíaco y anciano o ancianía. ¿No? Entonces, vamos a buscar, de repente, todo tipo con el signo de truncación. Aspirina, antiagregante, plaquetario, prevención. Vamos a encontrar todo relacionado a prevención y control. Paro cardíaco, el infarto al miocardio, que es el anciano o ancianía. Entonces, aquí vamos a buscar información acerca de la aspirina y también del antiagregante. También podemos buscar, que pueden buscar solo de una, pero no la otra, o de todos los conceptos de la aspirina con la prevención paro cardíaco y ancianía. Cuando se busca introducir un término, una frase a la vez, mantenga los términos en conjunto de conceptos separados. Combine los términos primero con or y luego con antes. Y poder saber, ¿no?, si nuestra estrategia está correctamente. Si no, podríamos tener algún tipo de dificultad. ¿Dónde buscar? Tenemos los sitios integradores, como bien lo mencionamos. Es el Cochrane Library, que toda es la información actualizada. De práctica clínica, que también vamos a encontrar información rica y relevante. La base de datos que llamamos Visumetline, que es Padmed, LILAC, Ciencias de la Salud. La mayoría de sus filtros están en portugués. Y el Internet, que vendría a ser Google Académico o Sirius. Las herramientas de búsqueda. Tenemos diferentes herramientas de búsquedas que nos van a permitir encontrar diversidad de informes. Tenemos, por ejemplo, los directorios, que es una lista organizada de forma jerárquica, de una forma estructural. Los motores de búsqueda. Esto se va a realizar con las palabras claves dentro de la base de datos. Los metabuscadores van a combinar el poder de varios buscadores. Y la web invisible, la base de datos de información a la que no pueden acceder los buscadores comunes. ¿No? Por ejemplo, los metabuscadores, pues, se utilizan generalmente, pues, en universidades. Tenemos a Google Académico, COCRAN, SCOPUS, entre otros. ¿Qué hay que tener en cuenta? El manejo es intuitivo. Para eso hay que tener práctica. Practicar siempre, constantemente, para poder identificar. La utilidad es lo que realmente necesitamos. Necesito esa información. Voy a necesitarlo. Me va a servir para algo. Pero para eso, ¿cuál es lo más importante? Leer el resumen. El resumen es la parte atractiva del lector. Si tú has hecho un buen resumen, pues, el lector lo va a atraer y va a utilizar tu artículo para futuras investigaciones. Pero si no has considerado varios aspectos, puede que ya no lo utilices jamás. El ranking organiza los resultados y ayuda, ofrece ayuda en línea para mejorar la búsqueda. Y la búsqueda avanzada, que permite ser más específico. La búsqueda avanzada son filtros más exactos. Se delimitan. De 900 artículos, de 900 revisiones sistemáticas que te arrojen una búsqueda normal, en la búsqueda avanzada te arrojará un total de 100, 150 o menos. Va a depender de los rangos también que utilice. ¿Dónde buscar? Acá, por ejemplo, vamos a encontrar diferentes bases de datos. Como el Bloomberg, el Asme Journals, Art Store. Tenemos también a EBSCO. Tenemos a Emerald Insight. EBSCO Discovery Service. Tenemos a Cambridge University Press. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta que está en candado, ¿no? Va a depender de las universidades. Que cuánto pueden aportar, ¿no? Para que tengan información rica y actualizada. También JSTOR, que la mayoría de las universidades lo tiene. El ProQuest, que tenemos el ProQuest Hebrary, el ProQuest Libro o el ProQuest General, que va a ser toda la información en inglés. Ojo, las referencias bibliográficas siempre lo tienen que citar en el idioma original. ¿Qué quiere decir eso? Que si la base de datos es en inglés, el idioma original es inglés. Ya, ustedes lo pueden traducir, pueden realizar esa información para su marco teórico. Eso no va a haber ningún tipo de problema. También tenemos a Springer. Tenemos a Scopus. Y tenemos, pues, a ScienceDirect o el Selvia. Tenemos también, por otro lado, lo que es la base de datos FADMED como tal, que contiene más de 19 millones de referencias, artículos de publicaciones periódicas de todo el mundo en el ámbito de la biomedicina. Va a indizar citas desde 1966 a la fecha. El Outmet Line, hasta 1950, casi 2 millones de citas y citas de más de 5.200 publicaciones periódicas en 37 idiomas. Y cerca del 52% de las mismas fueron originalmente publicadas en Estados Unidos. El 90% su idioma tiene de origen inglés. Y el 79% posee resúmenes escritos por los autores. Ya hay 3 millones de búsquedas diarias. FADMED, desarrollado por la National Center for the Technology Information, o también en National Library of Medicine, tenemos acceso a las diferentes bases de datos bibliográficas compilados. Por la National Library of Medicine, que es Medline, GenBag, Complete Genoma. Medline contiene sus bases como AIDS, Bioethics, Cancer, Complementary Medicine, Core Clinical Journals, Dental Journals, Nursing Journals y PadMed Central. ¿Cuáles son los límites de búsqueda? Fecha, Full Text, Pre-Full Text, el Abstract, que es solamente el resumen, los textos completos, los textos libres, idiomas. Tenemos la infinidad de idiomas que podemos encontrar. Tipo de artículo, meta-análisis, revisiones sistemáticas, grupo etario, idioma y las diferentes etiquetas. Vamos a ir directamente a PADMED. Acá, si queremos nosotros realizar una búsqueda normal, podemos buscar la palabra estrés solamente y vamos a encontrar diversidad de información. Ahora, en la parte izquierda tenemos una bolita, un cursor, tenemos de 1891. Tenemos casi un millón de resultados. ¿Qué pasa si yo jalo el cursor hasta el 2020? Me quedo con 366,862 resultados. Ahora, puedo seleccionar, en resumen tengo dos, en Free Full Text son citas, ¿no? Tenemos también en tipo de artículo, documentos y libros clínicos, selecciono meta-análisis, por ejemplo, 2699 resultados. Y puedo colocar también en revisiones sistemáticas. Entonces, tengo 7440. Y puedo adicionar los filtros, por ejemplo, especies, por ejemplo, en humanos, lenguaje. Tenemos acá, que podemos identificar también, en portugués quizá, en inglés, sexo, femenino, masculino, el rango de edad. Por ejemplo, en adultos y otros metrán, por ejemplo, ¿no? Y hago mi rango. Y encuentro todo lo que yo encuentro. Quiero buscar. Y todo eso que me va a hacer todo lo que yo he utilizado. Entonces, no, ahora, esa es con solamente la búsqueda básica. Si yo quiero la búsqueda avanzada, vamos a ir de frente a PacMed. Selecciono, pongo advanced y pongo, ¿no? Por ejemplo, stress. Ah, por ejemplo, stress. Trauma, stress. Tres, and, y pongo, pues, ansit. ¿No? Si yo quiero corroborar, por ejemplo, mis variables, voy al dex, ¿no? Ser más cercano a descriptor de ciencias de la salud. Consulta, consulta al dex, me voy a permutado, índice, pongo stress, índice. Ingresar, busca, trabajo, emocional, laboral. Por ejemplo. En bloquear stress laboral. Mostrar. Y ocupación. Dice que me cansa, que es adolescente, que se une. Me ayudan, me ayudan, me ayudan por favor con el, ya por ejemplo, quiero trastorno de estrés postraumático. Estrés disorder postraumático, por ejemplo, ¿no? Y voy a copiar. Aquí. Voy a dar como texto simple. Y pongo search. Y me sale la filtración correspondiente. Entonces, lo que yo hago es utilizar mis filtros. Ya tengo 286 resultados. Si yo quiero, puedo utilizar otros rangos, ¿no? Y quiero, a ver. Esta información me gusta, se ve que es importante. El 2021. Y hace, ¿no? Tenemos el abstract, los keywords, que son las palabras clave. El DOI. Siempre acuérdense de copiar el DOI, porque el DOI siempre va a arrojar a los resultados. Ponemos SID. Y acá tenemos, pues, el formato que tenemos, APML ANL. Y si queremos, pues, utilizamos lo que sería el mismo, el SELVIA. Y tenemos nuestro. Y acá, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues, es un artículo que está encriptado. Entonces, ahí ya buscamos la información correspondiente. Podemos buscar también en ALDATA BASES, en JENS, BIOSYSTEM, BIOS, entre otros. Y acá tenemos, ¿no? Stress and Ansiety. Si queremos buscar solamente estrés con ansiedad, nos van a salir los diferentes artículos, no los que dicen free article. Que también lo podemos buscar de la misma manera acá. Si usan ansiety. Y acá, pues, ¿no? Ojalá, pues, hablamos el rango de fecha. Y acá tenemos. Queremos esto, por ejemplo. Y acá vamos. No, el código DOI. Nos va a salir nuestra toda la información correspondiente. Y acá, de la misma manera. Ya tenemos la opción de poder abrir nuestro artículo correspondiente. Y si queremos, nosotros lo podemos, por ejemplo, colocar en espo. Y los menús de opciones que tenemos son los límites que nos vamos a poder acortar los resultados. De 7,000 resultados que nosotros podamos tener, no podemos quedar en 1,900, entre otros. Preview index. Preview index. La revista. La revista. La revista. La revista. Free full text. Dependiendo a la información que deseamos encontrar. Si tenemos, si queremos buscar ambas informaciones o una pero no la otra. Va a depender solamente de ustedes. Y hay muchos, los límites tenemos que ser muy cuidadosos. Porque si filtramos muchos límites con tal de reducir nuestra información, muchas veces puede que haya algún tipo de dificultad. Por eso hay que seleccionar bien y exacto, ¿no? Pero generalmente se utiliza lo que son revisiones sistemáticas o meta-análisis. Y en conclusión, PadMed permite navegar por algunos índices específicos. Se accede a ellas desde la barra de opciones de la página de PadMed. Tenemos diferentes cadores en realidad para encontrar. Las palabras claves en Mesh Database. Para las publicaciones tenemos el Journal Database. Para las citas tenemos Citation Matcher. Para la orientación clínica, el Clinical Course. Específicas por tópicos, Special Quartz. Y tenemos servicios de usuarios, My NCBA. Como bien lo mencioné. Tiene diferentes subbases como el AIDS, Bioethics, Cancer. Contiene más de 15 millones de referencias. Cerca de 5.000 títulos de revistas internacionales. Y por ejemplo acá. Y lo más importante. Hay diferentes formas de buscar en PadMed. Utilizando la terminología en inglés. Seleccionando Search. O la tecla Intro. Si es compuesto, por ejemplo, Disorder Estés o Posttraumatic Estrés Disorder. Lo podemos colocar entre comillas o entre paréntesis. Si van a ser dos términos o más, el sistema los buscará haciendo una combinación con el operador booleano AND. Se puede utilizar el truncamiento, claro, buscando palabras relacionadas a ello, a la raíz. Y no es lo mismo buscar, entre comillas, neonatal nursing, menos resultados, que con el operador AND. Neonatal nursing, más resultados. Para ello hay que saber utilizar los operadores booleanos. Y acá también vamos a realizar lo que son los filtros en búsquedas avanzadas. Lo que es Stress and Anxiety. Primero se coloca la primera palabra. Colocamos acá en ADD, agregar el operador booleano AND. Ponemos ANSiety y buscar. Y vamos a encontrar los diferentes filtros. Acá vamos a encontrar desde 1946 al 2022, pues 61.603 resultados. ¿Qué límites se puede aplicar en búsqueda avanzada? Tenemos lo que son las fechas de publicación, los tipos de artículo vamos a encontrar en la guía práctica clínica, revisión, caso clínico. Podemos buscar en humanos o animales. Las sub-materias que también vamos a lograr identificar son las revistas de enfermería, la toxicología, el idioma del artículo, que hace inglés, francés, español, ¿no? Hombre o mujer. Las edades, infantes, neonatos, adolescentes, adultos, adultos mayores. El texto completo, texto completo gratuito. O solo los resúmenes. Y buscar en un campo concreto. Revista, por editor o cualquier otro tipo de campo. No, por ejemplo, límites como fecha, tipo de artículo, si quiero resumenes o texto completo. Y otros límites que podemos encontrar. Colocamos a más filtros y podemos seleccionar los filtros que nosotros deseemos, pero sabiendo utilizar. No, en especie, humanos o animales, lenguaje, por ejemplo, inglés, danish, sexo femenino o masculino, todo lo que es cementline y el rango o deda. Y eso, ¿para qué nos sirve? Para poder refinar la búsqueda. Y no que nos arroje muchos resultados que al final no todo nos va a servir. Tenemos que aprender a identificar, seleccionar y depurar. Ser selectivos. Eliminar los artículos que no nos sirvan. Y podemos elegir, pues, un artículo. Vemos el abstract, si es que nos interesa, tenemos que leer el abstract. Si tiene lo que a nosotros nos importa, si es relevante el tema, si cumple con todos los criterios. Todo eso tenemos que evaluar. Y lo citamos correctamente, NLM, que en Latinoamérica, pues, es en Vancouver. Y esto sería todo con la presentación del día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, me lo hacen saber. Si no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la ponencia. Tenemos dos preguntas en el pre-test. A ver, le comento cuáles son. La primera pregunta es, ¿qué son los operadores de truncamiento de búsqueda? ¿Y la segunda? Y la segunda es, ¿cuál es un buen traductor de artículos en PDF de inglés a español que sea gratis? Bueno, con respecto a traductores, si bien, un porcentaje, pues, que de un 100% es el Google traductor que se utiliza. Pero siempre hay que tener cuidado, ¿no? Porque tú puedes traducir en cualquier traductor que ustedes conocerán en el mismo Google, que si colocamos Google traductor. Por lo general, encontramos lo que es el... Podemos subir acá, como ustedes pueden ver, documentos, documentos completos, siempre hay que leer. ¿Por qué? Porque muchas veces el inglés no es inglés neto, ¿no? Entonces, hay que identificar. Y ahora, con respecto a la segunda, a la primera pregunta que me preguntaste del truncamiento, es aquellos que te van a ampliar las raíces, ampliar los términos de las raíces. Por ejemplo, en epidemia, ¿no? Si colocamos, ponemos epi, con el cine truncamiento podemos encontrar, pues, epidemia, epidemiología, ¿no? Eso es para poder encontrar todas las raíces correspondientes. Gracias, doctor. Aquí me llegó otra pregunta por interno que dice, ¿cómo los artículos son en inglés? ¿Hay alguna aplicación que pueda traducir de una manera más precisa? Una pregunta similar a la que quería. No hay, a no ser que la misma página te pueda traducir en inglés, pero de la misma manera hay que filtrar, ¿no? Filtrar este tipo de información. Lo ideal sería que nosotros manejemos ese idioma para poder identificar, ¿no? El ProQuest, por ejemplo, la base de datos ProQuest sí tiene, que es el inglés básico. Ese sí tiene, pero solamente tienen algunas instituciones, ¿no? Que ellos pagan para poder tener esa base de datos. Gracias, doctora. Chicos, no sé si alguien tendrá alguna pregunta adicional. A ver, me parece que no hay otra pregunta, doctora. Entonces, aquí comparto la pantalla para mostrarle su certificado y, bueno, nuevamente le doy las gracias por estar aquí con nosotros dándonos esta ponencia y, bueno, ayudándonos a construir el conocimiento, ¿no? De cierta forma, con estudiantes que estamos empezando aún en esta ruta o, bueno, en este largo camino que es la investigación científica en medicina y también en otras áreas, ¿no? Bueno, chicos, voy a estar enviando su certificado por correo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti. Y voy a enviar el post-test, chicos, por aquí. Aquí está y tienen 15 minutos para completarlo. Y, bueno, para una foto final me agradecería que puedan prender su cámara, la prendan o sean con un corazoncito o una carita feliz o, bueno, lo que desean. Los espero, chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Voy a tomar la foto en 3, 2, 1. 3, 2, 1. Gracias, gracias, doctores. Bueno, me dicen que el post-test no sale. A ver, voy a volver a enviar el link. Gracias, doctora. Ahora sí pueden ver el post-test, chicos. Ahí lo tienen. Nuevamente, muchas gracias por su presencia y doctores. Gracias a ustedes. Cuídense, que tengan buenas noches. Gracias.